Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75 Peñarol, a lo Peñarol, a lo Peñarol se terminó metiendo entre los cuatro mejores en la Copa Libertadores de América. Parame la música, Juaco, parame la música. Ayer Valentín Flechen, en la voz del fútbol de televisión, apareció en una bolsa muy bien hecha, cuadradita, ojitos. Yo quisiera saber a mi amigo que tengo a la izquierda, el señor De Lion, a mi otro amigo que tengo a la derecha, el señor Contador, a otro gran amigo que lo tengo un poquito más lejos, que dice, yo no, yo no, que es Juanito, que me expliquen ahora qué hizo Peñarol para clasificar, que no tenía chance, porque el Flamengo es Flamengo y porque Peñarol es Peñarol, porque Brasil es Brasil y el Brasil era hoy, los Uruguayos son Uruguayos. Pero explíquenme, como pide la gente, por qué Peñarol superó a Flamengo, por qué Peñarol está entre los cuatro mejores en la Copa Libertadores de América, y por qué el hincha de Peñarol no puede soñar con la Libertadores. Ya dejaron afuera a Mineiro, en la fase de grupo, por más que después Mineiro clasificó, y ya dejaron afuera a Flamengo. Estás a dos partidos con Botafogo de llegar a la final. ¿Peñarol no puede con Botafogo? ¿Es imposible? ¿Van a cambiar un poco el discurso? ¿O van a sostenerse de que Peñarol quede eliminado entre los cuatro mejores cuando juegue semifinal, como decía Juanito, dentro de un mes? Los escucho con mucho gusto a partir de este momento. ¿Qué dice de Lion Cup? ¿Le va a gustos saludarlos? Bienvenido. ¿Qué hace, Pillo? Buen día, un saludo para todas y todos. A ver, perdón. Bueno, primero felicitar a los hinchas de Peñarol por la clasificación entre los cuatro mejores. Desde el año 2017, que empiezan a jugar 47 equipos, es la primera vez que un equipo uruguayo llega a esta instancia. Entonces felicitarlos y que disfruten en el momento como lo vienen disfrutando desde la Copa que hicieron, que fue muy buena, que avanzaron después de 13 años a una fase octava de final. ¿Por qué no lo felicitó cuando ganaron en Río de Janeiro? Señor, que usted no lo felicitó. Usted dijo, me sostengo, faltan 90 minutos, Flamengo se va a meter dentro de los cuatro mejores. ¡Qué tremendo resultado! No voy a cambiar el discurso de lo que dije. Está claro de que uno cuando empieza la Copa Libertadores nunca va a ver un equipo uruguayo llegando a esta instancia. Ninguno de los uruguayos va a pensar que arrancamos la Copa y que un uruguayo va a estar en una instancia final. El tema es que la Copa va transitando y hay equipos que se van cayendo y hay equipos que se van fortaleciendo. Y yo creo que Peñarol es un equipo que se ha ido fortaleciendo. En lo futbolístico no sé si tanto. En lo anímico, en lo espiritual, en la actitud, en la mentalidad y el convencimiento que le tramite el técnico. A ver, Flamengo es el equipo que más plata gastó en tratar de conseguir la Copa Libertadores. Y es real. Peñarol, de los cuatro que quedan, Peñarol es el que menos presupuesto tiene en la Copa Libertadores o en su plantel. Entonces, ¿está claro que no es favorito para ganar la Copa? ¿Me decís ahora? ¿Votafogo, Peñarol, el favorito es Votafogo? ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene prestancia, porque tiene juego. Y yo lo veo favorito a Votafogo ante Peñarol. Si tenemos que decir, quedar bien con el hincha Peñarol y decirle, no, ¿están para campeón? No, no está para campeón, está para pelearla ahora. Ah, no, señor. Está para pelearla. No, señor. Está para pelearla. Señor, a ver, le voy a decir algo. Usted que me diga, no está para campeón, pero está para pelearla. No, me está diciendo casi más o menos lo mismo. Casi más o menos lo mismo. Lo que yo te digo es, el hincha Peñarol se queda tranquilo, porque si vos auguras que Peñarol no tiene chance con Votafogo, prácticamente no tiene chance, Peñarol factiblemente pueda clasificar. Y sí, porque es fútbol. Pero yo no te lo he dicho, yo digo que el favorito es Votafogo. Que es diferente. El favorito es Votafogo. Yo lo que digo que Peñarol... ¿Vos me decís que el favorito es Peñarol? ¿Contra Votafogo? ¿Contra Votafogo? ¿Después de lo de ayer? Mirá que ayer el hincha Peñarol sufrió. Terminó con los cosos acá arriba. El hincha de Peñarol sufrió las circunstancias de un partido y los nervios que tenía desde antes del partido. Si vos analizas el desarrollo del juego donde Peñarol se limitó, en esencia a marcar, en esencia a cortar, en esencia a no dejarlo venir lo que pudiera con el Flamengo. Y lo traducís en Che y Flamengo, ¿cuántas situaciones concretas de gol tuvo? ¿Cuáles fueron las situaciones concretas de gol de Flamengo donde el hincha Peñarol realmente sufrió? ¿Los nervios normales de un partido? Pero en situaciones concretas de gol, minuto 2, un cabezazo de plata, débil, bien direccionado pero débil, que se queda sin problema tirándose contra el palo izquierdo a Guerre. La primera. Después a lo largo todo el primer tiempo, decime cuál es la otra situación de gol. Termina el primer tiempo con un tiro de Arrascaeta que la manda a la Luna. Lo de Arrascaeta ya. No se sostiene más lo de Arrascaeta. No se sostiene más. Nico de la Cruz, que lo hacen jugar 35 metros por detrás de donde tiene que jugar. Lo hacen jugar saliendo del área de doble 5. Muchachos, Nico de la Cruz es 3 cuartos canchas y adelante. Entonces yo creo que a esta altura, Flamenco tiene un gran problema y la responsabilidad del técnico, que le quedan 5 minutos al técnico, le van a pegar un bolón en el traste en cualquier momento. ¿Es de Arrascaeta o Nico de la Cruz? No puede jugar con los dos. Lo que voy a decirte. No puede jugar con los dos. Pará, no puede jugar con los dos. Es uno u otro. Y yo creo que es más Nico de la Cruz que de Arrascaeta. De Arrascaeta te juegan el versilerado, la rompen, la descoce. Cuando viene a Uruguay baja su rendimiento. Y en estos dos partidos, lo de ayer fue una cosa tremenda. Hay un tiro de de Arrascaeta afuera del área que la manda a la Luna. Y después hay un tiro de Nico de la Cruz que la manda a la Luna también. Vean, situaciones concretas de gol en el segundo tiempo de Flamengo. La de Gabigol, que se la tira en pase cruzado, él está de espalda, hace un movimiento, rosa la pelota y ataca quien estaba a Guerre que le pone el cuerpo. Y después una, cuando arranca el segundo tiempo, que achica a Guerre por el sector izquierdo, de derecho de la defensa penal izquierdo en el ataque de Flamengo, que achica y con la punta del pie la saca hacia un costado. Después, muchachos, no hubo situaciones de gol. No las hubo. Entonces, para un equipo, que es lo que es, que los jugadores son técnicamente notables, que cuando funcionan se encienden como se dice habitualmente y te pintan la cara. Que ganan fortuna. Ahora, pobre tipo, están trascendiendo porque lo hacen trascender los hinchas de Flamengo caliente el dinero que ganan todos los jugadores. Está todo bárbaro. Pero no le generó situaciones de gol. ¿Cuál fue a Guerre que voló y le sacó el ángulo? ¿Cuál fue el mano a mano que tapó a Guerre porque era gol? ¿Cuál fue el que la sacó en la línea? ¿Cuál fue la que pegó en el palo? ¿Me explico entonces qué hizo Peñarol? A ver, ¿esto porque Flamengo tuvo miedo escénico? No, yo creo porque Peñarol minimizó a un equipo colectivamente y futbolísticamente de cancha hacia adelante interesante, importante, trascendente lo casi ridiculizó de la forma que tuvo por cómo marcar. Y esto le demuestra a los Einstein que viven allá en el viejo continente que no reconocen otra forma que no sea la forma de jugar del técnico de la selección nacional que esta forma es absolutamente válida y absolutamente vigente. Vos me dirás Che, ¿y esto le alcanza a Peñarol para pasar a Botafogo? Mirá, yo no sé si le alcanza pero que hoy yo no puedo minimizar y decir que Botafogo es favorito ante Peñarol. No, porque Peñarol ya ha demostrado que con actitud, con garra, con corazón, con humildad, yendo al barro, siendo solidarios, colectivamente funcionando desde el punto de vista defensivo que debe ser la tarea más complicada, logró equilibrar contra equipos que tienen un montón de cosas que Peñarol no tiene, en lo técnico, en lo futbolístico, en lo físico y en el dinero que ganan y en las contrataciones que hacen. Entonces, yo no puedo venir acá y decir hoy Che, el Botafogo es favorito entre... No señor, hoy es una serie equilibrada y la puede ganar Peñarol y la puede pasar Peñarol y después que vos pases esta serie que lo más complicado es un partido, el que gana es el campeón y el que pierde es vicecampeón. En dos partidos te puedo decir que es más complicado, pero en un partido si lográs llegar a la final, ah papá, el 50% y 50%. Entonces, comparto lo que pone Maxi en la placa. Peñarol está tres partidos de la sexta y perfectamente se puede decir. No hay que tener temor a decirlo a esta altura de circunstancia porque este equipo demostró que es un plantel absolutamente solidario, solidario, que cuando tiene que jugar juega y cuando tiene que ponerse el overall se lo pone. Y después, lo otro bueno que tiene, entran los suplentes y rinden tanto más que los titulares. Gran partido de Batista ayer en el rato que entró. Sin ningún tipo de duda, por poner un ejemplo, Lucas Hernández, buen partido, correcto partido, el que entra no tiene un nivel por debajo del que sale y normalmente de los que salen que hacen un desgaste enorme te dejan la vara alta. Gran partido de Aguerre, otra vez por la solvencia de Aguerre. No es porque haya sido exigido tanto la solvencia. Gran partido de Aria, se comió la cancha, lo que corrió ese muchacho. Llega un momento que hasta te te genera desde el punto de vista emocional. Decir, loco, lo que corra este burino puede ser. Y el tipo va y va y va y pierde la pelota, va, va, va. El más complicado, Milans. Así todo, el tipo de moral se levantaba y seguía. Le caían todos por ahí. Le caía el lateral izquierdo, Alexandro, le caía Bruno Enrique, le caía Gerson, por un momento de Arrascaeta y el tipo hacía lo que podía y termina haciendo un partido correcto, más allá que muchas veces lo superaron y por ahí se tiraba Javier Méndez y ayudaba, por ahí se tiraba García, el volante de Peñarol y ayudaba. Gran partido García, gran partido. Hay un quite que hacen en el segundo tiempo al estilo ayer lo decía en el vivo, al estilo de el Choco Perdomo. Al estilo del Choco Perdomo, del mejor momento del Choco Perdomo, hace un quite en el segundo tiempo tremendo. Y a los pocos minutos, en una pelota que saca mal ya desesperado el colega del Flamengo, que se la tira de espalda a un jugador de Flamengo, la corta a él, se va hacia adelante, remata y pasa cerquita, cerquita del palo derecho, que fue en el segundo tiempo la única clara que tuvo Peñarol. Entonces, hay grandes rendimientos. El triángulo final de Peñarol es extraordinario. Extraordinario. Los dos saqueros centrales de Peñarol y después Maxi Oliveira. Maxi Oliveira hizo todo bien. Cuando tenía que jugar, jugó, cuando tenía que sacarla, sacó, cuando tenía que poner una patada, pegó, cuando tenía que poner cara fría, puso, hizo todo bien. Hizo todo lo que tiene que hacer un partido de Copa Libertadores de América. Y aparte jugó plata ese lado, ¿no? Y jugó plata, exactamente. Plata que había jugado de un sector en Milán, el primer partido en Río, pasó a jugar al sector justamente de Maxi Oliveira. Entonces, cuando vos tenés un fondo que marca, que mete, que lucha de esa manera y vos tenés un equipo que cree en el técnico y tenés un técnico que tiene algo especial con Peñarol, ¿cómo vas a decir hoy que Botafogo es favorito? No, señor. No hay favorito. En esta semifinal con Botafogo no hay favorito. No hay favorito. Es 50 y 50. Y no digo que clasifique Peñarol. Digo, hay que ver qué pasa con la expectativa del hinche y del socio de Peñarol sin ningún tipo de duda. Yo lo que le quiero decir de Lyon es algo. Le quiero decir algo. Está tiempo de cambiar. Está tiempo, todavía falta un mes. Usted puede en este mes ir modificando. Es bueno cambiar, es de madurez cambiar. No pensamos lo mismo ahora de lo que pensábamos de repente a los 18, 20, 22, 25 años. Y podemos cambiar de un día para el otro una postura. analícelo bien a ver si realmente Botafogo es favorito ante Peñarol. Botafogo es un equipo dinámico, sí, es un equipo joven. Y en la juventud vos tenés la dinámica, la fuerza, lo que vos quieras, la energía. Pero tenés también la falta de horas de vuelo, más allá de que hay jugadores interesantísimos y algunos que ya tienen su historia, como para afrontar un partido de la importancia de estos dos que se vienen dentro de un mes. Botafogo tiene dos jugadores que la rompen, dos, y Peñarol tendrá que anular dos. Y Peñarol se está volviendo especialista en anular a unos jugadores por la forma que marca. ¿Qué dice Contador? ¿Cómo le va a un gusto saludarlo? Bienvenido. Pillo, compañero, bueno, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. Está claro que la victoria de Peñarol o la clasificación de Peñarol es épica. ¿Y por qué es épica? Porque está claro que no era el favorito en la serie. Creo que Peñarol da un golpe sobre la mesa en la Copa Libertadores donde claramente se mete en las semifinales pero con rendimientos individuales muy buenos con una expresión en la cancha que respalda lo que el entrenador propuso y que los jugadores lo hicieron a la perfección. Está claro que si uno analiza desde el punto de vista técnico o las cualidades que cada uno de los equipos que está hoy en semifinales puede tener y bueno quizás Peñarol sea el de menor calidad pero sí la realidad es que Peñarol hoy está con el corazón en la boca. Cuando un equipo está con el corazón en la boca y va a ser bravo. Ahora la realidad es que yo en parte comparto con Dani que si uno mide hoy la realidad de Botafogo con la realidad de Peñarol y los pone en un paralelismo y bueno capaz que si juegan 10 partidos y Peñarol gana 2. Bueno pero perfectamente puede ser que esos dos los de la próxima semifinal y Peñarol meterse en una final de Copa Libertadores la posibilidad está y creo que los jugadores de Peñarol demostraron de manera épica que ante un rival como el Flamengo que era uno de los grandes candidatos a ganar la Copa Libertadores lo anuló en su cancha y lo anuló también en el campeón del siglo sin grandes expresiones futbolísticas desde el punto de vista técnico y ofensivo porque prácticamente no atacó Peñarol pero sí creo que lo hizo como la historia manda también en el fútbol uruguayo con el corazón en la boca defendiendo cada pelota y por sobre todas las cosas anulando al rival porque realmente Flamengo prácticamente no pudo atacar no le encontró la vuelta al partido en ningún momento jugué incómodo de los 180 minutos ayer decía ayer decía Julio una cosa que yo comparto un equipo como Flamengo un equipo brasileño ese tiki tiki histórico que tienen terminó con el arquero adentro del área de nueve a ver si podía meter un cabezazo para empatar el partido así terminó Flamengo te digo más puso un zaguero a David Luiz para tratar de meter algún cabezazo no tenga duda así jugó Flamengo y así terminó Flamengo terminó minimizado ridiculizado por una forma y una manera de marcar de Peñarol entonces que se olvidaron de jugar los jugadores Flamengo tuvieron miedo escénico jugadores que tienen horas de vuelo y de experiencia no es que no pudieron porque se encontraron con tipos que marcaron de la manera que marcaron es más ayer hasta Peñarol te digo marcó unos metros más atrás donde había marcado en Río de Janeiro y en Río tuvo la chance en dos o tres situaciones que hizo Flamengo ajustar un poquito la marca cuando Peñarol agarraba la pelota y estar más arriba de Leo Fernández más arriba de repente Maxi Silvera y eso creo que fue lo que terminó ajustando ahora de mitad de cancha hacia adelante fue un partido absolutamente similar al que pasó en Río de Janeiro es más te digo hasta en situaciones de gol en Río Flamengo tuvo alguna más clara de las que tuvo ayer en el campeón de siglo pero sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda ahora el señor sigue diciendo en esto que está de alguna manera camuflando de 10 partidos te puede ganar 2 quien dice que esos 2 no sean los de la semifinal te está diciendo que de 10 Botafogo te gana 8 está dando a Botafogo favorito ante Peñarol el señor da favorito a Botafogo ante Peñarol yo no lo puedo creer no doy crédito que digan ahora pero Picho de 10 partidos ¿cuánto de decir que gana Peñarol de 10 partidos? yo no a ver eso es incomprobable es incomprobable no se puede comprobar es una suposición son probabilidades yo te hablo de realidad la realidad es Peñarol inferior a Flamengo sí Peñarol inferior a Mayneiro sí Peñarol inferior a algún otro equipo sí Peñarol pudo con la altura sí entonces hasta altura de los acontecimientos después de ver a Peñarol los partidos que ganó que pató y los que perdió ¿cómo los perdió? después de ver esto yo no puedo decir que Peñarol no tenga la chance de pelearle de par de igual igual a Botafogo con sus atributos que no son los de Botafogo con los atributos de Peñarol que no eran los de Flamengo con los atributos de Peñarol que no eran los de Mineiro con los atributos de Peñarol que no eran del equipo boliviano que tenían la chance de la altura y Peñarol lo superó y llegó para adelante entonces el plantel de Peñarol a mí me ha demostrado que en este proceso tiene los atributos que se necesitan para ganar este tipo de llave que son mata y mata no es un campeonato a 15 fechas un campeonato a 15 fechas Peñarol termina de mitad de tabla para abajo olvídate pero en este tipo de partidos yo no puedo decir hoy que Peñarol no sea favorito porque no puedo decir tampoco que Botafogo es favorito eso es lo que digo y me extraño de ustedes que dieron que Flamengo clasificaba que sigan diciendo que Botafogo es favorito ante Peñarol no señor humildemente respeto la opinión yo no lo comparto yo hago un paralelismo si decimos que el fútbol brasileño es lo mejor en Sudamérica y el fútbol uruguayo está acá abajo está claro que el primero de Brasil le tiene que ganar el primero de Uruguay en un campeonato de 15 fechas en un campeonato no tengo duda ahora en estos partidos que son mata y mata Peñarol sistemáticamente te viene demostrando que está a la altura y que logra el objetivo y que hace todo para lograr el objetivo y que hace que los jugadores que se tienen que sacrificar por el colectivo se sacrifican por el colectivo vos no vas a lograr nunca nada Dani si vos tenés 10 caudillos dentro del plantel nunca vas a lograr nada salvo que sean extraordinarios jugadores entonces tenés 10 Messi olvídate no hay chance pero normalmente si vos tenés 10 estrellas no vas a conseguir nada ahora si vos tenés un equipo utilitario si vos tenés un equipo que se pone el overall si vos tenés un equipo que va y pelea donde tiene que regir ruge donde tiene que morder los dientes muerde si te tiene que pelear te pelea cada circunstancia y cada tramo del campo de juego yo no digo que le vaya a ir bien o que le vaya a clasificar pero va a estar a la altura y es lo que está demostrando Peñarol estar a la altura de la circunstancia y además eso lo compartimos por lo menos quien dice que Peñarol no está a la altura por supuesto que está a la altura y por supuesto que la va a pelear y por supuesto que está la posibilidad de que Peñarol avance y pelee en la final de la Copa Libertadores pero otra cosa distinta es en función de lo que cobran los jugadores de la inversión que hace cada club de lo que es cada liga cuál es el favorito por algo la Libertadores la vienen ganando los brasileros una tras otra una tras otra pero el ejemplo con Flamengo te demuestra que el que cobra más que el que juega mejor que el que técnicamente es más que no sé qué no sé qué no sé cuánto sucumbió ante Peñarol pero claro que sí el fútbol uruguayo las cartas históricas bueno si fuera así nunca ganarían los brasileros porque después tiene el corazón en la boca y sale campeón yo lo que te digo es siempre no va a ser así estamos de acuerdo ahora que hay 15 partidos por delante para lograr un objetivo no, 3 partidos quedan no, está claro y con los brasileños quedan 2 partidos cada vez está más cerca solamente 2 entonces yo no puedo decir que Botafogo sea favorito ante Peñarol para mí no hay favoritos en semifinales de Copa Libertadores de América sin ningún tipo de duda pero bueno son posturas y son opiniones a ver Juanito de este tema ¿qué dice usted? porque usted a mí me dicen pillo usted es un bandido se la tira por el costado no, no, no a mí no a mí que me revisen yo no señor usted dijo que Flamenco se metía entre los 4 mejores lo quiero escuchar ayer no sé lo quiero escuchar lo quiero escuchar porque por lo menos sus compañeros ponen el escudo y dicen sí, ¿sabés qué? lo dije sostengo y Botafogo sigue siendo favorito ante Peñarol quiero escucharlo a usted a partir de este momento pero tú acabas de decir que cuando uno tiene argumentos para cambiar de postura perfectamente lo puede hacer y yo creo que esto se aplica en cualquier honor en la vida en cualquier persona muy bien que si te demuestra que estás equivocado podés cambiar de postura muy bien yo lo que indica ayer es que Peñarol traía la serie abierta a Montevideo lo cumplió y que Peñarol ayer clasificaba y es lo que se terminó dando no quiere decir que en lo previo observar personalmente como los compañeros como mucha gente un favoritismo del Flamengo eso es lo que se dio la jornada ayer usted dijo que Flamenco estaba entre los 4 mejores eso lo dije en lo previo después lo que dije ayer es que Peñarol después de un buen resultado en Maracana de Rio de Janeiro tenía los argumentos ayer para clasificar y lo que logró encontró el empate respecto al tema del Botafogo yo veo una diferencia entre los dos equipos me parece que el Botafogo futbolísticamente es más yo creo que es el mejor equipo futbolísticamente en la Copa Libertadores es el mejor equipo que adentro de la cancha uno lo observa pero creo que Peñarol mentalmente es el equipo más fuerte defensivamente me parece que es el equipo más fuerte y eso empareja absolutamente la serie pero yo creo que es la gran diferencia entre los dos veo un Botafogo muy bueno futbolísticamente la verdad es un equipazo tiene muy buenas individualidades que después la confirman en un equipo en un colectivo y ahí la diferencia yo veo con el Flamengo pero Peñarol mentalmente y defensivamente yo no vi en ningún equipo defender tan bien como lo hizo Peñarol ayer te voy a comentar una debilidad que tiene Botafogo en distintos partidos en la recta final de los partidos se caen yo no sé si es un tema mental si es así si es un tema físico los otros días con San Pablo San Pablo no le gana Botafogo siendo mucho menos que Botafogo sosteniendo como visitante que Botafogo le apedrea del rancho pero que no le pudiera hacer un gol ¿cuál fue el problema de Botafogo? que los últimos 10, 12, 15 minutos se caen San Pablo le empata el partido termina siendo a penales pero la gente tiene que darse cuenta que San Pablo erró en 90 minutos mala decisión tres penales porque en el desarrollo del partido erró un penal ese penal que le permitía la clasificación y después van a penales erra el primero y el último y además tenías un golero el de San Pablo que me ponía yo era Kiko Maso el golero que ha hecho Bochinche la pelota iba por el lado un desastre el golero son esos goleros que vos lo miras y vos olvidate no atajó una porque la que no atajó se fue afuera de la luna la tiraron yo en la previa de la deficiación por penales lo miré en el primer penal se para y no agarra una y no agarró una entonces San Pablo que la eliminó ahora el partido sería 10 minutos más 7 minutos más 6 minutos más se lo ganaba San Pablo entonces Botafogo que tiene tiene buenos jugadores sí dos o tres muy buenos sí es un equipo joven sí es un equipo intenso sí es un equipo que creo que a algunos de ellos le faltan un montón de experiencia este tipo de partidos requiere experiencia oficio trabajo en equipo desde el punto de vista defensivo que Peñal lo hace muy bien y después creo que tiene jugadores que en algunos momentos puntuales en los partidos bajan un poquito en lo anímico y eso después repercute en lo futbolístico que tiene Peñal ahí estoy con Juanito mentalidad mentalidad tiene esa mentalidad se las inculcó el técnico se las metió les abrió el coco a cada uno y se las metió adentro y se lo cerró después y le hizo un moño y los jugadores Peñal están total y absolutamente mentalizados que sacan a como dé lugar el resultado adelante esa es la sensación que deja Peñal y Botafogo que te deja un montón de cosas positivas en lo técnico en lo futbolístico en la intensidad física pero te deja también una sensación que en determinado momento de partidos críticos se le genera como una debilidad anímica donde Peñal es especialista entonces vos lo analizás así y decís vos igualmente lo das candidato a Botafogo no, no lo doy candidato a Botafogo puede quedar eliminado Peñal sí, perfectamente puede quedar eliminado pero después puede ver lo que vi de Peñal Peñal a Botafogo se la pelea olvídate no van a ir a Brasil Botafogo le hace cuatro goles olvídate no va a pasar no va a pasar no va a pasar entonces si no pasa eso ni mucho menos queda la serie abierta para definir campeón del siglo y en el campeón del siglo Peñal en Copa Libertadores tiene números prácticamente perfectos por eso digo que la llave es equilibrada yo veo una diferencia también que es que Botafogo no es copero Botafogo no es un equipo copero que creo que resume es media tribunera la palabra pero resume un poco lo que estamos hablando yo creo que Botafogo tiene eso que en las instancias definitivas generalmente en este tipo de situaciones se cae más allá de que sea el mejor equipo incluso no solo a nivel de Copa a nivel de liga le pasa la temporada pasada fue primero el 85-90% del Brasileirado y se cae sobre el final Copa Libertadores no ha podido jugar finales entonces está claro que es un equipo que no es copero que en estas instancias no saca esa chapa extra de un equipo copero como si lo pueden tener otros equipos que si lo tiene Flamengo por ejemplo porque Flamengo es un equipo copero entonces me parece que yo ahí es donde veo la gran diferencia entre Botafogo y el resto de los equipos que son más coperos y en esos momentos donde dice el pillo de debilidad donde a veces los partidos pasan a otra faceta de mayor nerviosismo intensidad ahí el equipo copero saca su chapa y yo creo que ahí Peñarol tiene una mínima ventaja y si tú miras el plantel de Peñarol yo creo que hay unos cuantos jugadores que diría el 90% en adelante que tiene una misma característica todos están viviendo el mejor momento de su carrera el pico de su carrera totalmente todos todos tienen esa ambición de dar el gran salto o después de lograr porque no una Libertadores pegar un salto importante a otro equipo o a otra liga desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico ayer en Flamengo tú veías jugadores consagrados y veías jugadores que ya están hace años en el Flamengo y lo otro creo que multiplica las chances que tiene Peñarol y va creo que de la mano con lo que mencioné el sentido de pertenencia de los jugadores con la camiseta que visten y con la gente también yo creo que todos esos son factores que le van a jugar a favor a Peñarol no son conclusiones finales no son definitivos pero todos esos factores creo que suman para que Peñarol pueda lograr la copa bien y Peñarol termina incorporando 3-4 jugadores sumando al plantel que mantuvo para el ámbito local el ámbito internacional sacando a esos rosores que perfectamente pueden estar en la copa de libertadores Alan Medina es uno de ellos que lo tiene a disposición Aguirre que Rodrigo Pérez lo tiene a disposición Aguirre el tema es sumar jugadores interesantes pero hay un plantel que viene siendo titular y otros eventuales suplentes que vienen rindiendo de la mejor manera de la mejor manera entonces en ese punto de vista no tiene que decir vamos a parar un poquito y lo que digo es están viviendo aparte hay algo que se está dando están viviendo en lo futbolístico un gran momento están viviendo en lo físico un gran momento es la primera vez que Peñarol lo tiene lesionado y que están todos en un rendimiento físico absolutamente exuberante ayer lo que corrió Darias emocionaba verlo correr porque si vos este botija no puede correr más y seguía corriendo creo que cuando lo sacaron siguió corriendo en el banco daba vuelta la verdad fue tremendo 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 Damien García en la mitad de la cancha es un gurí la cara de nene que tiene no puede ser y se los morfa todo y va de frente y en el área se los boquillea todo no sé si vieron algunas imágenes en primer plano en el área había un brasileño en un momento que lo marcaba que le llevaba una cabeza y media y el tipo le hablaba el brasileño se reía y el tipo le comió la cabeza y le comió la oreja permanentemente permanentemente reitero tiene dos quites que son formidables Peñarol había quedado medio mal parado hace dos quites extraordinarios hay uno en el segundo tiempo estilo el Choco Pardón en su momento como dije hace un rato y después tiene un tiro que pasa muy cerca del palo derecho que fue lo más cercano situaciones de gol de Peñarol sigamos analizando esa que yo digo de Damien García y después creo que hay una en el primer tiempo lo tenía notado por ahí que es de aproximación digamos de cierta aproximación el tiro de Leo Fernández el tiro libre de Leo Fernández que saca la izquierda después Peñarol no tuvo más no tuvo más no hubo más situaciones no hubo más situaciones pero hubo sí un equipo que sabía lo que tenía que hacer cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer y su rol su función la cumple en casi a la perfección muy difícilmente vos podés perder un partido y fue lo que pasó ayer con Peñarol o una clasificación en este caso porque el partido terminó empatado tremendo tremendo lo que está viviendo la gente de Peñarol y yo lo que le digo al hincha de Peñarol muchachos sigan disfrutando disfrútenlo si tu viejo es de Peñarol sentate come un asado disfrutalo brinda una copa disfrute en este momento hay que disfrutar los momentos y es un buen momento para disfrutarlo y además y otra cosa y sueñen si sueñen ahora si sueñen porque están a 3 partidos y yo te diría más que a 3 partidos están a 2 partidos porque para mi es complicado pasar a Botafogo que juega en 90 minutos un partido de final que es uno solo donde podés ganar o perder pero es un solo partido un solo partido si la final fuera dos partidos es mucho más complicado para el equipo que normalmente tiene menos que el rival si es un solo partido olvídate se equilibra absolutamente todo y Peñol viene además con un envión y con un ciclo positivo pocas veces visto de la mano justamente de Aguirre ¿qué otra cosa tenemos muchachos? me parece que lo otro insólito que se termina confirmando es el punto de vista estadístico que hace dos semanas venimos dando datos números estadísticas increíble yo creo que ya a esta altura es una paternidad que tiene Peñol con Flamengo porque son unos cuantos partidos en Copa Libertadores América y la verdad no le puede convertir un gol y después para Juanito son 6 partidos son 4 victorias de Peñol y 2 empates eran 5 y 1 5 goles a favor de Flamengo Flamengo con 0 gol y de los triunfos de Peñarol 3 en Río Janeiro tal cual tal cual y después el otro dato que creo que sigue ilusionando los hinchas de Peñarol es el otro dato previo que entregamos antes del partido de ida que cada vez que un equipo avanzó un equipo eliminó a otro cada vez que se enfrentaron uno de los dos terminó siendo campeón en este caso se queda fuera el Flamengo clasifica a Peñarol y creo que es un dato que también ilusiona a la gente no tengo duda se demostró que la estadística no es ninguna bobada es cierto que después un equipo lo tiene que confirmar en cancha pero son indicadores son indicadores y hay otro indicador que la serie con Botafogo se define el campeón del siglo que va de la mano que dice Juanito Peñarol lleva ahora 21 partidos desde que juega en el campeón del siglo desde fase de grupo en adelante 2017 en adelante 21 partidos ganó 17 empató 3 y perdió 1 y el que perdió ya lo hemos dicho ganaba 2 a 0 y le perdió 3 a 2 eso es Peñarol en Copa Libertadores de América la estadística es brutal es tremenda la paternidad como dice Juanito con Flamengo es enorme 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 pocas veces he visto con un equipo brasileño de los más importantes a nivel de todo el continente yo creo que es el más popular de Brasil pero por destrozo no tengas duda de América en cuanto a popularidad el Flamengo es el equipo ni que hablar el número 1 en América por la cantidad de gente que lo sigue por los recursos que genera es brutal y realmente que Peñarol tenga esa estadística favorable sobre un equipo como el Flamengo es increíble realmente fíjate que el Flamengo la última vez que pierde en su escenario fue en el 2019 con Peñarol vuelve a perder después de tantos años en el 2024 con Peñarol la verdad es tremendo 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 bueno muchachos que otra cosa tenemos vamos a empezar a escuchar la palabra de los protagonistas hay una palabra de Guzmán Rodríguez que es interesante escuchar también en algún momento diciendo que estoy donde quiero que estar fue contundente el saguero de Peñarol más allá de lo que ha pasado con esa famosa carta más allá de lo que el abogado y el papá han tenido ese día de vuelta desde los encuentros entre el presidente Peñarol y el papá del jugador lo cierto y lo concreto es que Guzmán Rodríguez dijo estoy donde quiero estar Guzmán Rodríguez le había dado la palabra Aguirre que se queda en pie a principio todo esto dato número justamente para tomar en cuenta que otra cosa Juanito Dani y Contador yo creo que yendo al partido en sí yo le vi más errores a Peñarol defensivos ayer que en la ida yo creo que ayer lo desbordaron un par de veces si bien no tuvo Flamengo esa chance clara de gol y Aguirre dijimos todos que fue figura en Brasil no tuvo esa chance clara de gol yo creo que ayer hubo errores o detalles de que Flamengo te podía convertir por eso digo somos uruguayos obviamente nos cuesta sufrimos todo terminás con el partido con la salida de la hinchada con lo hubo en la garganta dígalo dígalo una vez de Lyon dígalo está bien y digo y no me parece mal yo creo que ayer sí me pareció en mi punto de vista de que hubo jugadas donde Peñarol no marcó bien después que no te hayan convertido es otra cosa ¿por qué? porque tenés un defensa tenés un golero pero yo lo vi desbordado a Peñarol por el momento Dani mira a Peñarol lo desbordan por el sector derecho y la defensa por el lado de Milans por ahí como decíamos se tiraba a la lateral izquierdo Alexandro se tiraba Gerson el 8 flor de jugador para mí el mejor por escándalo y Bruno Enrique el otro a mí me encanta Bruno Enrique debería ser en un equipo cumplir un rol acá lo hacían jugar contra la raya y por un momento falso 9 porque ¿cuál era el problema del Flamengo? no tenía 9 Bruno Enrique se tiraba por la izquierda Plata que había ido por la izquierda la semana pasada se tiraba por la derecha y después cuando entra Gabigol Gabigol está para jugar un partido papi fútbol no se movió en un ropero con todo lo que históricamente ha hecho Gabigol hasta hace no tanto tiempo yo entiendo la lesión un montón de cosas pero la verdad la única que se mueve que es una de las situaciones de gol cercanas al gol que la chica guerra está de espalda hasta toca la pelota medio la herra y la guerra que se podía haber comido la maga del jugador no le pone el cuerpo y termina rebotando yo creo que ese es el problema entonces ¿fue superado Peñarol? sí ¿tuvo algún problema más a la hora sí porque Peñarol terminó como abollándose más al fondo de lo que había pasado con Río de Janeiro ¿cuál fue el tema de Peñarol? que cuando quiso salir rápidamente en dos o tres toques jugando que Maxi aguantara la pelota que lo aguantara Leo Fernández que pasara el cangrejo Cabrera ahí ese circuito se cortó ¿por qué? porque Flamengo ahí sí apretó clavijas entonces yo no creo que sea sido tan que Peñarol no marcó bien o que fue superado varias veces que sí fue superado por el sector de Milán lo que digo es Peñarol no tuvo ese respiro y ese oxígeno de que cuando agarraba la pelota en dos o tres transiciones podía llegar por lo menos a la proximidad del arco rival creo que ahí estuvo la gran diferencia el partido de Río de Janeiro al partido justamente ayer yo el tema defensivo lo comparto marcó muy bien Peñarol pero creo que por momentos lo desbordaron a Milán ahora claro encontró un Menda son García muy bien en tremenda noche los dos en ese sentido le dieron una mano el Cangrejo Cabrera era un falso era un lateral bis yo creo que lo que disminuyó Peñarol ayer respecto al partido de ida fue el tema de la pelota la posición de la pelota no en cuanto a cantidad de posición de pelota porque la diferencia fue similar a la del partido de ida sino la precisión nunca encontró ese contragolpe que sí encontró en dos o tres situaciones porque cuando Peñarol agarraba la pelota hubo alguna posibilidad pero cuando agarraba la pelota el Cangrejo Cabrera estaba pegado prácticamente a Milán dando una mano y del otro lado Baez estaba pegado prácticamente a Maxi Oliveira dando una mano también entonces como que cuando agarraban la pelota estaban muy juntos los jugadores Peñarol estaban muy alejados de que pueda meter la transición para que alguno corra para que alguno pique ¿qué decía contador? yo creo que hubo dos o tres jugadas donde creo que incluso Leo Fernández termina tomando la decisión o se demoró un poquito la decisión equivocada para meter esa contrada Leo Fernández pierde tres pelotas en el partido que le genera una contra y a Peñarol agarró mal parado por excesivamente tener la pelota también es cierto que tenía que visualizar a quien dársela y no aparecía de manera sencilla ¿sabés cuando Peñarol da un pasito hacia adelante minuto sesenta y pico después del cabezazo de este el que mencionaste hoy de Enrique de Enrique el cabezazo de Enrique que pasa cerca del ángulo de ellos minuto sesenta y algo de ahí en adelante Flamengo se da cuenta que se le empieza el partido se empieza a desesperar empiezan a cometer errores el arquero quiere salir jugando y la saca mal ahí es cuando Flamengo se desordena y Peñarol da un pasito y está cinco o seis minutos por lo menos en campo rival ahí fue el mejor momento el mejor momento de Peñarol que termina en la recuperación esa de Damián García con el tiro cruzado que casi es la más clara de Peñarol después de eso otra vez como que Flamengo empieza a empujar para acercarse al arco de Peñarol para mí Peñarol lo que tiene también hoy es una seguridad en el arco que hacía mucho tiempo creo que no la conseguía Peñarol mucho tiempo no conseguía y creo que es para destacar porque Aguirre cuando llega Peñarol creo que generaba ciertas dudas por su personalidad y por determinadas situaciones sin embargo en esta serie o sea lo de Aguirre en esta serie cuando Aguirre llega Peñarol y con todo respeto para Aguirre que es un flor de arquero y lo disfruté en Liverpool cuando Aguirre llega yo siempre dije acá Aguirre es el titular tiene que ser titular y debe ser titular personalidad a mí para mí le sobra no es un tema de personalidad es un tema de su cabeza que tiene que estar alineada de determinada manera y ahí hay un trabajo de Aguirre que es fundamental y un trabajo de alguno de experiencia que también es fundamental y Aguirre de a poco lo ha ido entendiendo siguió haciendo cometiendo algún exceso los otro día con Miramar Misiones lo que hizo con Miramar sin ninguna necesidad no importa pero lo que te da Aguirre hoy es fruto del resultado del trabajo que viene haciendo Peñarol con un jugador que tiene por naturaleza la personalidad para hacer lo que hace para ser el arquero de un club grande como Peñarol y jugar este tipo de instancias hizo todo bien en Río de Janeiro hizo todo bien ayer las veces que fue requerida su participación lo hizo 100% perfecto sin ningún tipo de duda totalmente y después en un par de situaciones ayer yendo arriba quedándose le gana una al histórico mundialista este que entró en el final David Luis a David Luis David Luis ya fue entregado a saltar y el tipo fue cazó la pelota hizo así se tiró abajo se quedó entonces cuando vos tenés un arquero que te da la sensación de seguridad que es casi inexpugnable para ganar este tipo de situaciones tenés que tener un arquero que esté orillando la perfección y Aguirre lo está haciendo y tenés dos sagueros centrales que jugaron que cortaron y marcaron como lo hace Javier Mendes y como lo hace Guzmán Rodríguez que además entre ellos se complementan muy bien son sagueros de distintas características se complementan notables cuando vos tenés esa trilogía en el fondo difícilmente te pueden hacer un gol ese es el verdadero tema y si le sumás que por delante de ellos tuviste a Damián García y tuviste a Darias ya estás hablando de una columna vertebral que funciona desde el punto de vista defensivo casi a la perfección sumale a Maxi Olivera con la experiencia con un montón de cosas que le fue aportando yo y la parte física con todo respeto vuelvo a decir lo mismo que el partido pasado es de los más ricos desde el punto de vista técnico y yo no lo veo que en función de la potencialidad que tiene técnica yo entiendo que Pedro no tenía la pelota que no está de sencilla no lo veo rendir como puede rendir que Leo Fernández si tiene un remate tiro libre que pasa contra el palo izquierdo que saca el arco del córner pero después lo vi en eso que agarrar la pelota sostenerla esto que el otro generar la falta echar cola ponerse de espalda lo vi demasiado tener la pelota en algún 2-3 momentos perder la pelota y no quedarme al parado creo que también tiene que ver lo que vos mencionaste que creo que para este partido le estaban arriba cada vez que agarraba la pelota tenía 2-3 tipos arriba y tenía que ver cómo se lo sacaba creo que en ese sentido Flamengo lo hizo bien anular ese tipo de cosas lo hizo bien Flamengo el tema que claro se dedicó a anular eso y en ofensiva no cambió las ideas entonces creo que por ahí estuvo el tema del equipo brasileño pero yo creo que a Leo Fernández le pasó un poco eso aparte es un jugador que yo creo que de carácter se malhumora muy rápido muy rápido se malhumora él en la cancha lo mirás y está a las puteas permanentemente con los compañeros no le sale la primera a la segunda y ya el partido le cambia radicalmente yo creo que eso es un tema para trabajar en el juego exactamente bueno después lo otro de Flamengo volvió a reiterar errores que cometió en la ida los laterales adentro no no tremendo ¿sabes lo que quería? Tite lo que quería era los laterales salía Flamengo con la pelota quería ganar cantidad de gente en la mitad de la cancha entonces lo ponía como volante a los laterales cuando salía hacia adelante Flamengo pero para mí cometió exactamente los mismos errores que cometió en Río de Janeiro pero además anunciado reiterativo exactamente lento por momentos lento no veías algo diferente en Flamengo nada no veías algo diferente cero puros centros después el segundo tiempo fue puro intentar tirar centros al área cuando no tenía un cabeceador especialista porque Bruno Enrique no es un cabeceador especialista que hoy demostrado por las jugadas que tuvo para cabecear no las termina bien Bruno Enrique dentro del área ganó ganó varias veces pero no es un cabeceador hay una que cabecea con el parental derecho que pasa cerca del ángulo el tipo no puede desear la raya levantar el centro y meterse y cabecear porque el tipo lo tiraba contra la raya y lo hacían jugar de falso 9 al mismo tiempo insólito Flamengo jugó sin 9 partido de hoy de allá jugó sin 9 hay una jugada que te demuestra cómo se juega una copa para un jugador y cómo no se juega la copa para otro jugador no me acuerdo el jugador de Flamengo seguramente ustedes me lo van a recordar me lo pone Rodrigo Maceo y yo comparto viste cuando en el segundo tiempo sobre la tribuna principal primer plano viene Maxi Olivera y se arrastra y le pega pelota jugador y tira a todo un jugador para afuera de Flamengo ¿lo recuerdan? yo recuerdo en el primer tiempo no te hablo en el segundo tiempo segundo tiempo una pelota que viene así y sale a barrer si se la llega a puntear le pegaba al jugador y lo llevaba lo tenía que internar al jugador no fue falta no fue nada le metió le movió toda la carrocería y vos mirabas la cara de Maxi Olivera era una cara de un guerrero que sabía lo que tenía que hacer y del otro lado veía a su muchacho que cuando llegó al impacto corrió un poquito la patita para atrás vean esa jugada y yo creo que ayer Olivera a Plata con ese cambio de posición porque Plata la idea jugó izquierda ayer jugó por derecha yo creo que ayer ya lo marcó de arranque es lo que querías mencionar tú me parece Daniel los primeros 5 minutos Plata después del cabezazo que tiene de los dos los primeros 5 minutos intenta desbordar por el sector derecho y la verdad lo tiró contra el cartel de la publicidad prácticamente lo sacó la cancha incluso hay una jugada que la pelota ya está afuera y Olivera sigue es eso le marcó la cancha arranque esa fue en el primer tiempo esa es la que dicen ustedes está bien que incluso estando afuera se la hace yo te hablo de la del segundo tiempo contra la tribuna principal donde estaba Aguirre contra ese sector viene corriendo saca la pelota en una pelota que estaba casi dividida se lleva puesto todo y el jugador cuando vio la patita hizo así levantó la patita y se dejó llevar con el envío justamente Maxi Olivera bueno eso es como se juega una copa libertadores porque no cometió ni falta esa es la hora del tema bueno Peñarol con cuchillo entre los dientes bien entendido porque aparte no pegando patada no pegando patada ¿cuántas amarillas se vio ayer Peñarol? ninguna bueno lo positivo es eso que para el final es ningún suspendido hay que recordar que Aguirre tiene dos amarillas una amarilla más y lo deja afuera de lo que quede el único bueno y lo tiene enfrenado y Aguirre está respondiendo de una manera adecuada en ese sentido la verdad gran triunfo de Peñarol gran clasificación de Peñarol gran clasificación de Peñarol y que de alguna manera le mete un ribete interesante al fútbol uruguay este fútbol hecho paté alicaído que en el ámbito local tenemos un campeonato que es un desastre la verdad ¿por qué? porque la organización es nefasta porque la Asociación Uruguaya de Fútbol no le dan nada mínimamente a un campeonato para que sea lo más digno posible bueno en esta realidad que tenemos Peñarol se metió entre los cuatro mejores Copa Libertadol tengo un par de números acá para compartir con todos por ejemplo desde que se juegan con 47 equipos la Copa en 2017 esta es la octava Copa 6 ganados los brasileños y una ganada por Argentina son los únicos dos países que ganaron en esta época después cuatro veces fue vicecampeón argentino y tres un brasileño siete veces llegaron a semifinales los brasileños cinco argentinos dos Ecuador y aparece Uruguay por primera vez es decir de 2017 hasta ahora en las últimas ocho copas un equipo el nombre de la bandera Uruguay aparece por primera vez porque Peñarol se mete entre los cuatro mejores de América sí, sí pero qué países mencionaste Brasil, Argentina Uruguay, Ecuador Ecuador claro Ecuador pero otro sí, Barcelona Guayaquil por eso digo hay una gran diferencia entre los brasileños que son más está claro que son más cuando no son cuatro uruguayos que empiezan la Copa son el doble son ocho y por eso también la mayoría las veces llegan a las finales o los argentinos también tienen la misma cantidad que los brasileños pero está claro que hay un poderío también económico y futbolístico que te lleva a esto entonces reitero ojalá que Peñarol no hace más épico aún lo de Peñarol exactamente exactamente pero a ver Claudio yo decía ayer antes del partido porque era una gran copa libertadora de Peñarol volvió a ganar de visitante después de mucho tiempo le ganó a Caracas en la fase de grupo eliminó a Rosario Central le ganó a Mineiro acá va a la altura y consigue la clasificación por lo hecho acá y también por lo hecho allá entonces creo que es una gran copa de Peñarol más allá de lo que podía pasar ayer que podía ganar empatar o perder como se dio jugar bien jugar mal y logró la clasificación vuelve a ganar en Maracaná vuelve a ganarle a Flamengo después de 5 años cuando Flamengo había jugado 20 y pico de partidos y no había perdido entonces ya es una gran copa de Peñarol ¿puedes salir campeón? si puedes salir campeón ahora el favorito para ganarla no es el favorito por más que demuestre en cancha como fue el gran partido con Flamengo a mí me gustó mucho más Peñarol de visitante que de local es claro que tenía una ventaja ¿no? pero de lo futbolístico me gustó mucho más allá más allá del resultado también que lo que demostró ayer está claro que para mí de los cuatro equipos es el menos favorito para ganar la copa pero por algo está ahí por algo está ahí por algo me dice Rodrigo el que se llevó puesto es el que entró por Varela Wesley el de pelo pintado a Wesley se lo llevó puesto y Wesley sintió lo sintió le movió toda la corroyería y lo sintió aparte que es un jugador que venía tocado del partido anterior entonces evidentemente también lo fue a buscar creo pensando un poquito en eso ¿no? en que si lo mueve ya el jugador ya iba a jugar frenado ayer me llegó la verdad un dato insólito y cercano sobre las 5 de la tarde la verdad no lo pude compartir pero lo comparto ahora que estaba bueno para sumarlo a la previa Aguerra atajó en Flamengo fue a una escuela cuando tenía 14 años en el año 2007 fue a una escuela Río de Janeiro se fue a probar a Río de Janeiro tan solo estuvo 5 meses pero lo digo como un dato que es realmente curioso creo que no está a conocimiento de hecho tengo la foto de Aguerra entrenando con 3 arqueros más del Flamengo año 2007 bueno fue a probar suerte obviamente a Río de Janeiro estuvo 5 meses y está retornó después de un equipo un jugador que acá tuvo una experiencia en Cerro Largo en otros equipos que atajó ahora en Peñarol estuvo en el fútbol mexicano también y en Brasil también estuvo en América Mineiro eso fue el año pasado estaba con Javier Méndez en el plantel y los dos ahora están en Peñarol pero es un dato realmente curioso de que en el 2007 se probó en el Flamengo y hoy claro la gente del Flamengo se sorprende con el nivel que tiene de como un tipo con 14 años obviamente después habrá mejorado muchísimo en todos los aspectos pero como un tipo que fue la gran figura de Peñarol yo creo que a lo largo de la serie fue la figura si sin duda este bueno no es el arquero del Flamengo hoy está en Peñarol y fue justamente uno de los puntos más altos que tuvo Peñarol contra el Flamengo es un dato realmente curioso ¿cómo está el flamengo?